ya estamos al aire bueno haciendo la prueba de sonido tiene que sonar bien todo espectacular no paulita pero tú después la vez suena o no suena guatata va a rajar el piso bueno desde el paso los libres corrientes los libreñitos del chamamé nos presentamos así de esta manera permiso mi gente aquí nos presentamos somos los benitos chamamé qué 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 ¡Gracias! 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 Lindo, tengo el chema de los empujones, pero salió espectacular. Sábado 4 de noviembre, hermoso sábado aquí sobre la ciudad de Paso de los Libres, Corrientes, hermoso día. Y bueno, aquí estamos como todos los sábados, entre Mate y Chamamé, mensajes, saludos, cuéntenos de dónde nos miran. A ver, esos saludos, por acá tengo saludos para don Antonio Brites, para don Pedro Antonio Brites de Buenos Aires. El saludo al pájaro Barbosa, don Pájaro Barbosa, de aquí de Paso de los Libres. Y quiere escuchar allá, allá por la toldería. Le pide al Emanuel que toque allá por la toldería. Y saludo también para don Carlos. Don Carlos que anda allá por California, Estados Unidos. El hombre de acá, de Carlos Pellegrini, de la Laguna Iberá, y anda allá por los pagos de Estados Unidos, en California. Dice que, bueno, todos los sábados nos miran, nos siguen, así que, nuestro saludo para toda esa gente ahí de California, Estados Unidos. Nuestro saludo, chamecero, correntino, argentino y bien libreño. Bueno, vamos a continuar, vamos a continuar. Saludos también para nuestra amiga de Buenos Aires, que no olvidé el nombre. Es una señora que tiene 88 años. La otra vez estuvimos hablando, el sábado era. Estuvimos hablando y le mandamos un saludo ahí a través de un video que le hicimos. Y bueno, dice que también nos mira, nos sigue, así que nuestro saludo para ella. Que seguramente, si está, si está ahí conectada, nos va a mandar un mensaje ahora a alguien de ahí de la familia para que le podamos nombrar y saludar. Vamos a seguir entonces. De la mano del Emanuel que está en el acordeón. Pablito, que está en el medio hilito, acá en la otra varilla. ¡Seguimos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Buenas tardes familia. ¿Qué lindo? Vamos a cambiar el video. ¿Qué? ¿Qué juega? Saludos para mis hermanos? José Miguel, ¿Qué? Hay gente que... que son de acá... la zona de la zona... que hay... saludos... muchísimas gracias a todos... la zona de la zona... 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 en una... una... y... Tenías un estropio y un lenguaje de la luz Tanto gente que murmuraba que estaba en la calle Guazú Para toda la gente de Mercedes Corrientes Tanto gente que murmuraba que estaba en la calle Guazú Para la misma vez camina y salga ya por esquina Torrientes, pueblo libertador Para Walter Torrientes, pueblo libertador Torrientes, pueblo libertador La mariría en los campos, por la escasez de la lluvia, por la escasez de la lluvia, y la escasez de la pancarada, por donde puedo cantar, se inicia la corazón, son de la rica lajada. La mariría en los campos, por la escasez de la lluvia, la escasez de la lluvia, y la escasez de la lluvia, ¡Suscríbete! 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 Saludos para nuestras amigas Ahí de Montecaseros Mónica Suárez nos dice Que es de Yapeyú Corrientes Mirá vos, Yapeyuana Mónica, qué lindo Saludos para toda la gente de Yapeyú La gente Del departamento San Martín Para todos los Yapeyuanos y Yapeyuanas Nuestro saludo, Chavonesero Saludos para Fabián Ferreira Para Blanca, nuestro saludo, Chavonesero Saludos para nuestros amigos de Curuso Cuatiá Nuestro amigo Sotelo Por supuesto que sí La gente de Corrientes y T Gustavo Sotelo, nuestro saludo para Para usted, don Sotelo Saludo para el Tony Duarte Para el Hugo Mesa Que vimos, venga, anda por ahí Hugo Mesa Todos los amigos ahí del conjunto Corrientes y T Para Sergio Cardoso, nuestro saludo también A ver quién más Le tenemos ahí por Curuso Saludos para Lucía Para su esposo Claro, Lucía Lucía López, no Está Ariel Salas Ariel Salas, no me podía acordar Por ahí está el Aníbal Roja También con el conjunto Los Cachamba Nuestro saludo para todos ellos Uh, batata los hermanos Ferreira Ahí que integran con Aníbal Roja De ahí nos vamos para el sur Saludos para nuestra amiga Ramona Romero Por supuesto que sí Para toda su familia Saludos para Ramona Saludos para su papá Ahí de Tapedicuá Saludos para el Gaby Para Verónica Merlo Allá por La Plata Buenos Aires Para Don Ramón Su papá Nuestro saludo Chavamecero Y por supuesto Para toda esa gente Que Que bueno que siempre Cuando nos encontramos Por ahí nos dicen Que nos miran Nos siguen Gente que están en silencio Pero están mirando Nuestro saludo para todos ellos Para los que nos dejan Sus mensajes A través del YouTube El Facebook Porque este video Nosotros le descargamos Y le subimos A YouTube Para que llegue Más personas Más gente Para que puedan Mirarme Y seguirnos Por supuesto La intención Es compartir La intención nuestra Es compartir Con todos Nuestra música Chavamecero Saludos para Isabel González Para Nati López También Se nota el amor Por nuestra tradición Espectacular Bendiciones Dice Espectacular Viva el Chavamec Las hermanas Que lindo Y bueno El 10 El 10 Que es la otra semana Viernes No El 10 De noviembre Día de la tradición Es un día Muy especial También para nosotros Los chavameceros Porque esta es la tradición Nuestra La tradición nuestra El chamamé El acordeón Guitarra De todo Y ahí si Dios quiere Vamos a estar también En una gran fiesta Organizada por Ramón Moncho Ayala Va a haber una gran fiesta Ahí con otros colegas Que vamos a compartir El escenario Para Para festejar El día de la tradición El viernes El 10 Vamos a estar ahí En plena calle Colón Así me dijo Moncho Lamo Hace en plena calle Colón Y vamos a aprovechar Que la Colón Quedó espectacular Ahí vamos a estar Ahí vamos a estar En Colón Y Rivadavia Si Dios quiere Va a comenzar Eso de las 18 19 horas Por ahí Tempranito Tempranito Con la música Chavamecera Vamos a estar haciendo ahí Una Una fiesta Festejando El día de la tradición Muy bien Y mañana también Mañana también tenemos Aparte de la gran Gineteada En Bonplan Tenemos también Pista Santa Cecilia Acá en Ombusito Donde vamos a estar ahí También compartiendo escenarios Con varios grupos musicales Que se viene Ricardo Jesús Se viene ahí De Solari Cómo no Cómo no Festejar También algo espectacular Mañana Junto Al amigo Negro Moreira La cumbia rebelde Que son los Organizadores De esa hermosa fiesta Mañana Que comienza Tempranito También Tempranito A las 19 horas Por ahí comienza Y hay entrada gratis Una hora De entrada gratis Entrada gratis Hasta las 20 De 19 a 20 Una hora De entrada gratis Y en esa hora Entra mucha gente ¿No? Aunque la gente Por ahí No van temprano Acá en Paso de los Libres La gente No van temprano Los eventos Pero como entra gratis Usted sabe que Un mil pesos menos Ya hay mil pesos menos En el bolsillo ¿No? Y sí Creo que mil pesos La entrada Después de entradas Populares Por supuesto Y bueno También Hay una peña Folclórica Mañana Mañana domingo Que también Comienza a las 19 horas En el Club Libertad Sabemos que aquí En Paso de los Libres Bueno Y toda la costa Del río Uruguay Está siendo afectada Por la creciente Justamente Del río Uruguay ¿No? Todos Se vienen allá Del norte Uruguay Paraguay Brasil Y bueno Afecta a toda la costa Acá del río Uruguay Y acá en Paso de los Libres Hasta ahora Hay gente evacuada Todavía está Bastante Altito el río Y bueno Mañana la gente Ahí del Club Libertad Que Tienen Unos cuantos Gurises Niños Que Integran Ahí el plantel De De jóvenes De niños Ese equipo de fútbol Y bueno Ellos van a ser Una peña solidaria Mañana Y ahí vamos Estar nosotros También compartiendo Si Dios quiere La entrada Solamente Un alimento No perecedero Ropa Calzado Artículos de limpieza Que eso es muy fundamental Porque cuando baja el agua La casa Queda Bastante destruida Que hay que Recomponer Reconstruir Todo de nuevo Y bueno No es fácil No es fácil Pero Yo creo que si Entre todo colaboramos Un poquito Nosotros vamos a colaborar Con la música Por supuesto Porque Por ahí también Tenemos Nuestras necesidades Pero la música Si podemos 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 Colaborar Con la música Así que Mañana Mañana Ahí en el En el Club Libertad Que está por calle Dí Tomaso Ahí vamos a estar compartiendo Una peña folclórica Solidaria Que bueno Chávame hermano Abrazo Chávame También conectado Con nosotros Nuestro abrazo Chávame Para él Y bueno Así vamos Llegando al final Bueno Nos despedimos Con Allá por las Tolderías Manuel Allá por las Tolderías Que nos Pedía nuestro amigo Pedro Antonio Brites De Buenos Aires Le vamos a Acompasar entonces Con el Tema Allá por las Tolderías Y bueno Nos vamos Si Dios quiere Hasta el sábado Que viene El sábado Que viene Es Once Once El sábado Que viene Once El cumpleaños De nuestro amigo Tato Medina Chávit Estamos invitados Si Dios quiere Para ir a comer El asado La torta Y bailar Un poco De Chavame También Nuestro saludo Para Tato Para Claudia Pista C y M Perdón Tato y Claudia Saludo para todas Las agrupaciones Tradicionalistas También por supuesto Que seguramente Se están preparando Para el fin de semana Que viene Porque Seguramente van a tener Su fiesta La tradición Al gomo a caballo Algo Espectacular Que yo creo Que no hay que dejar Pasar por alto Algo Algo así Y creo Creo que los amigos De las distintas agrupaciones Que hay acá En Paso a los Libres Van a hacer Y van a tener Su fiesta El fin de semana Que viene Nuestro saludo Para todos Para todos en general Para todas las agrupaciones Tradicionalistas De Paso a los Libres Buenas tardes Mis queridos amigos Muy feliz De ver y escucharlo Quiero Que me dediquen Un lindo chamameo Un lindo sonrino Abrazo Desde Córdoba Y uno muy especial Al recitador Zapateador Pablito De Paso de Iglesia Rubio Gracias 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 Nuestra amiga Aris Cruzó Cuateña Canalla por Córdoba Bueno Nos vamos entonces Nuestro abrazo Chapamecero Para todos Y si Dios quiere Nos vemos Nuevamente El sábado Vamos Manuel El sábado Los hermanos Lauda Llanaz Para los nuevos amanecidos Estas montas Son sonidosos Noches Viva De las albias Son al hombro De la silva De la silva De la silva Bautica De la silva 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 Viva De la silva Marcha Watch Se fue ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!